Los incendios forestales registrados en el centro poblado de Makashka y alrededores tendrían a un presunto responsable según versión de los pobladores de esa jurisdicción que ocasionaron no sólo daños a la cobertura natural, sino también a viviendas rústicas rurales, por lo que hoy se formuló la denuncia en la comisaría de Takián. Así es, el fin de semana ha habido un incendio de gran magnitud en los centros poblados de Makashka y de Jauna. Los pobladores mismos de estos centros poblados han ya señalado a una persona como autora de todos estos incendios que han afectado a más de 16, 15 chozas de pastora y una vivienda y una persona adulta mayor que se ha quedado damnificada ya no tiene ningún medio, ha perdido todo, incluyendo el dinero que ha tenido guardado. Entonces, pues como ha sido un daño grande que ha afectado no sólo a la cobertura natural, que es más de 100 hectáreas, sino también ha afectado ya el patrimonio de las personas, pues se han armado de valor y han decidido colocar la denuncia en la comisaría de Takián. Ahorita también el día de hoy, hace poco, se han presentado tres personas más que también están señalando a la misma persona y también van a complementar esa denuncia y aunado a esto nosotros como autoridades también vamos a realizar la respectiva denuncia en la Policía de Medio Ambiente por la afectación ya que ha habido al ecosistema, a la cobertura natural. Ahora, ¿esa persona es de la zona, es foránea? No, es de la zona, la persona es de ahí, es comunera también, ¿no? Ya ha generado bastante malestar en los demás pobladores porque, como le comentaba, han tenido ya pérdidas significativas en su patrimonio. Pero ahora, ¿los pobladores qué dicen? ¿Por qué ha prendido fuego a los pastizales? ¿Qué es lo que ha sucedido? No hemos tenido comunicación directa con la persona, no se ha presentado cuando el alcalde... ¿Pero los vecinos han dicho algo? Sí, los vecinos han mencionado, ellos comentan que ha sido un tema de un accidente, ¿no? Muchas veces uno que otro menciona que ha sido un accidente, los demás dicen que ha estado quemando, haciendo la quema controlada de restos de cultivos. En realidad todavía esas causas se desconocen, ahorita está en investigación por la policía y es el primer caso, ¿no? Que se ha identificado la persona, que pues vale también mencionar que esto está penado, ¿no? Es un tema tipificado en el Código Penal. De cuatro o cinco años, ¿no? Correcto, va de tres a seis años y también hay una sanción administrativa, ¿no? Que va hasta cinco UITs. Se anotó que solo en el distrito cercado de Huaraz son más de 800 hectáreas afectadas por los incendios forestales, antrópicos o generados por personas. En cantidad somos los que estamos teniendo la cantidad más alta a nivel de todo Ancash. Tenemos todos los días, como podemos ver, por todos los cerros se incendian, ¿no? ¿Hectáreas afectadas aproximadamente? En suma, no tengo el dato, pero este último ha sido más de 100 hectáreas que se ha dañado. ¿Estamos hablando de 500, 800 hectáreas? Por lo menos estamos hablando de esa cantidad. ¿A nivel de toda la provincia? A nivel solamente de la provincia de Huaraz.